1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No soy un botrallo ni soy un vertido porque en este mundo yo mismo no heriré con las bendiciones que me dio mi madre antes que pudiera y se pueda de aquí a mi bancherita la que quiero tanto conmigo es sincera me voy a casar yo voy a pedir la vestida de cano y junto a su padre llevarla a cantar no soy un botrallo ni soy un cualquiera porque en este mundo yo vivo feliz por las bendiciones que me dio mi madre antes que muriera y se pueda de aquí a mi bancherita la que quiero tanto conmigo es sincera me voy a casar voy a pedir la vestida de cano y junto a su padre me voy a arrancar y un ratito de cano y junto a su padre la que quiere ¿Por qué cuando yo te miro, chiquilla mía, no a qué mirarte? ¿No ves que con tu desprecio, chiquilla mía, vas a matarte? ¿Por qué cuando yo te beso dicen tus labios que no me quieres? En cambio me dicen siempre que sin tu nene vivir no puedes. Por tu querer ya me tienes un guito perdido. Tú eres mi amor y por ti pierdo yo mi sentido. Si tú te vas, que tardarás de visitarme. Yo sé muy bien, tu ropita que está por besarme. ¿Por qué cuando yo te miro, chiquilla mía, vas a matarte? ¿Por qué cuando yo te miro, chiquilla mía, no a qué mirarte? ¿No ves que con tu desprecio, chiquilla mía, vas a matarte? ¿Por qué cuando yo te beso dicen tus labios que no me quieres? En cambio me dicen siempre que sin tu nene vivir no puedes. Por tu querer ya me tienes un guito perdido. Tú eres mi amor y por ti pierdo yo mi sentido. Si tú te vas, que tardarás de visitarme. Yo sé muy bien, tu ropita que está por besarme. ¿Para qué decirme el vino si no logra aborrecerte? Todo se me va en quererte. ¿Qué más lejos es mi destino? La contada que moriste. Cada un reto da la vida. ¿Por qué llevo a mi maldita? La contada que moriste. En un padre reaccionado, pues si la murió, a dejar abandonado todo el día. En un padre reaccionado, pues si la murió, a dejar abandonado todo el día. Eres linda y bonita, lástima que seas tan loca, llenes como las campanas, todos llegan y te tocan, hasta regresar contigo, a atrasarlos en el suelo, toda mura descarriada, vuelve siempre a perder. En un padre reaccionado, pues si la murió, a dejar abandonado todo el día. En un padre reaccionado, pues si la murió, a dejar abandonado todo el día. Eres linda y bonita, lástima que seas tan loca, llenes como las campanas, todas llegan y te tocan, hasta regresar contigo, a atrasarlos en el suelo, toda mura descarriada, vuelve siempre a perder. Eres linda y bonita, lástima que seas tan loca, llenes como las campanas, todos llegan y te tocan, hasta regresar contigo, a atrasarlos en el suelo, toda mura descarriada, vuelve siempre a perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!